Se anunció que todos tenían que irse a su ciudad natal. César Augusto quería hacer una lista de todos los que gobernaban. Entonces, José y María salieron de Galilea y viajaron a Belén. María estaba a punto de tener un bebé, por lo que tuvieron que moverse rápidamente. ¡Vamos, Asno! ¡María no puede tener un bebé aquí! Ellos buscaban un lugar para quedarse en Belén. Entonces, María comenzó a tener dolores. Ella estaba a punto de tener al niño Jesús. ¡Ay! ¡José! ¡Es la hora! ¡Voy a tener un bebé! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¿Dónde vamos a ir? José trató de encontrarse una habitación para que pasen la noche, pero todo estaba lleno. Nadie tenía habitaciones. Disculpe, ¿tiene alguna habitación? De ninguna manera. ¿No sabes leer? Hola. ¿Hay habitaciones aquí? Aquí no. Llegas muy tarde. Oh, no. Discúlpeme, pero ¿tiene alguna habitación? Mi esposa está a punto de tener un bebé. No. No hay habitaciones aquí. ¿Ni siquiera una habitación pequeña? No. Ni siquiera en el techo. No. Podemos ubicarnos en el pasillo. Oye, señor. Váyase. José había buscado por todas partes. No había habitación en toda la ciudad de Belén. Hasta que por fin, José y María pasaron por un pesebre. ¡José! ¡José! ¡Vamos a quedarnos aquí! ¡Ahora! ¿Aquí? ¡Es un pesebre! Este es el establo donde duermen los caballos. ¡Tenemos que estar aquí! ¡Ah! ¡Está bien! Entonces María dio a luz a Jesús en un establo rodeado de animales, burros, ovejas y camellos. ¡Ah! ¡Niño Jesús! ¡Ya estás aquí! ¡Qué lindo! María y José estaban agradecidos por encontrar en Pesebre. También agradecieron a Dios por el niño Jesús. Dios los bendijo a ellos y al bebé. También habían pastores cerca del pesebre, donde estaban María y José. Estaban cuidando de sus ovejas cuando se les aparecieron ángeles. ¡Oh, sí! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Wow! No tengan miedo, venimos a contarles una gran noticia para compartir con todos. Hoy, en la ciudad de Belén, nace un salvador, que es Cristo el Señor. Lo pueden encontrar en el pesebre envuelto en una manta en los brazos de su madre. ¿Qué? Los pastores quedaron asombrados por lo que dijeron los ángeles. Decidieron ir a ver al niño Jesús al pesebre. Cuando llegaron, les contaron a María y José lo que habían escuchado de los ángeles. Y ellos también estaban asombrados. ¡Gloria a Dios en las alturas!